Yo soy como me ves, paloma en libertad Que le roba la vida, momentos nada más Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar No vivo con prejuicios, ni temor a los demás Soy así como soy, con mi forma de actuar Soy así como estoy, y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Oyendo una canción, un poema de amor Soñando en el silencio de su alcobar Yo soy una mujer apasionada Que ríe y que también a veces llora No sé si soy mejor o peor, tan solo sé que soy Una sencilla y frágil soñadora Romántica nací y nunca cambiaré Con todas mis virtudes y defectos ya lo sé Amo mi soledad, no le temo el reloj Me siento realizada y feliz tal como soy Soy así como soy Con mi forma de actuar Soy feliz como estoy, y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Oyendo una canción, un poema de amor Soñando en el silencio de su alcobar Yo soy una mujer que cuando ama Se entrega sin medidas todas, todas No sé si soy mejor o peor, tan solo sé que soy Una sencilla y frágil soñadora No sé si soy mejor o peor, tan solo sé que 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 soy mejor o peor, tan solo